2 Hola Déjame el hasi, cuellos Ahora, espérate a ver si Toma, toma Es para secarme Está ahí, eh O se desgrifea O lo desgrifeamos nosotros Ah, que se grifee, ahí se queda Me tiro yo, me tiro yo No se grifea, eh Sí, se grifeó ahí En el armario Creo que sí, esto era lo que te decía Creo que se grifeó ¿No tenés para tirarla de esas? Tengo, mmm, tengo para tirarla de las puertas Tirale, tirale Pues le meto aquí 10H, el y ya Y pero, si habrá grifeado 100% este no se grifeó Es que yo prefiero meterle aquí, ¿no? Como quiera, como quiera Puso otra puerta Ah, no, puso tu puerta Trae, 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 trae O tíraselo Le tiro, le tiro Le tiro, le tiro Como abra nos mata, eh Pegate, boludo, pegate Si abre nos mata, eh Enciéndela Le sacó el code a la puerta, mira, se lo acaba de sacar Le sacó el code, no, 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 le sacó el code Se lo puso a la puerta de adentro Estos tienen, eh Este va a tener chicha, sí Vale, pues voy a por 4H La 6D Cuidado que hay 3 tíos equipados farmeando, eh Soy yo, vuestro héroe El que carrilee al wipe Echaros para allá Todo el mundo para allá Todo el mundo para allá Todo el mundo para allá ¡Hostia! Es que va a abrir, bro Va a abrir seguro Como ahora estáis muertos No Lo que va a intentar es poner una puerta Se pegó a kill Se pegó a kill Ni tanto, hombre Putísima santa mierda I take it I take it Oh, motosierna para esta tenda ¡Ta tenda, motosierna! Vamos 1700 de tela, eh 5 muelles, molinos Ahí está Sí ¿Alguno tiene madera? Yo voy lleno ya Puedo llevar Ostia, los buzos nos vienen bien, eh Tiene semi o algo, eh Tiene pipe ¡Súbeme el techo! ¡Puma! ¡No, ven! Thank you Thank you Thank you Vámonos Me ha poseído fofito Vámonos ¿Salió profis de azufre? Yo que sé Si da igual Ha salido profis 100% Casi 2k de tela 500 de scrap 9 muestras No sé, ha salido profis 500 de petróleo Hay que ir a la otra casa Y quemar el petróleo allí, tío ¿Ya vas a comida de verdad o no? No Tengo gente farmeando, casi Yo de mi cagado, ¿de qué? Tiene rocket launcher, bro Tiene rocket launcher Te ayudo Los veo ¡Que son 5, boludo! ¡Corre! Nos van a raidear ¡Corre! Son 5 Son 5 o 6 Vienen pa' base Yo muero ¿Van pa' base? Van pa' base Sí, van a base ¿Por dónde van? Adelante mío O se bajan al metro Bajándose al metro Ah, vale ¿Y qué quieres que haga yo con eso? Pues... Que la... Que la... Pues vente Tírala en algún lado En alguna esquina Donde no se vean Es que si los tiro yo lo ven Voy pa' allá ¿Te has tirado con qué? Matió otro full dead Dos muertos ya Un full low y un hockey Voy pa' dentro ¿Te has metido dentro? No, no Pues que se tire uno y después los demás Que va a tirar un pepo Hay uno en cada... Uno en el... Dos en el tubo y uno en la otra En el tubo, en el tubo, en el tubo Aguantando El problema es que van a volver los otros Sí Dame, dame, dame Tomad mi semi, tomad mi semi Tomad mi semi Tírate tú ¿Tienes cura? Vale En el tubo, me cago en mi puta madre ¿Tienes el del tubo? Tú eres el del tubo Está recargando el del tubo Tírate el tubo y matalo Muerto el del tubo Me ha matado el otro Me ha matado otro Otro aquí en el tubo, en el tubo, en el tubo Me va a rematar Me remata en el tubo, coque Me mató, bro Quedó uno solo Vuelvo, eh Está en la puerta, ¿vale? Dale No está, no está tubo, está en puerta Esperad, no tiramos los tralabes Hay que matarlo Mira uno por afuera, hay que matarlo Me mata un reo Tore, fight, bro Nada, me mato, en su borde Mata, bro ¿Y al borde? No, no me puede rematar Es que el borde no tiene Es que el borde no tiene Muerto Muerto No, jeringa, eh Yo cubro ahí Bueno, cubro otro Uno muerto Muerto Muerto, otro Otro muerto Buena Otro, una más, creo Me ha matado, tío Me ha matado, tío Oh, saqué de una bala Me ha matado Queda uno, bro Te viene por detrás, creo, eh Te da tiempo, te da tiempo Te da tiempo Corre para atrás, Tore Corre para atrás de una A lootear armas Tengo armas Mate, mate, mate ¿Te han matado? Sí, te han matado Vale, let's go Te están viniendo, eh Apunta con lanzapepo, bro Por arriba Me curo, eh ¿Con qué? Estoy recarrando lanzapepo ¿Y eso? Hay uno ¡Ellos! Ya, 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 ya Que viene Se va por el este, bro Pues vamos a salir a matarlo, ¿no? Si van a por, eh No tenemos que ir Borde, te tiras cosas A ver si tira el agua A ver si tira el agua ¿Y te ha visto? Vale, salimos, salimos, salimos Vámonos Vámonos, vámonos Corre, corre para atrás Vámonos Le he dado, le he dado hit ¿Y el corte? ¿Que te seguís a esta tenda? Por aquí he tirado yo granadas, tío Hay una granada de lata por aquí ¡Muerto este! No vaya, no vaya Esto es de que va a ir con muchas cosas, bro Vámonos, bro Tenemos mucho encima Pensaba que tenía de vivo algo, vámonos Vamos para allá La barca es mía Esta tenda Me estoy enamorando de esta tenda, eh Rápido, bro ¿Has visto que listo he sido, eh? Sí, sí, te atenda Estoy flipando, eh Estoy muy orgulloso de ti, eh ¿Y por dónde me meto, boludo? ¡Ay, ay! Por la derecha Tampoco hacía falta hacer un examen Hasta acá su viaje, tarado Que te tiene un pepo, coño ¿Tienes pepo de alta? Sí, uno cargado Pues hay que aprendérselo Doble mocha el de globo No No Vamos, toma, ta tenda ¿Vamos raid a eso o qué? Dame unas culas Me llevo las chachel Sí, yo tengo ta tenda ¿Cómo se llama? ¡Queenie! 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 Viven por la polar o una cosa de esas O capaz que son los que volvieron con Reba Y con Semi Vienen, vienen, veo dos con Semi Viniendo derecho Tres Cuellos, tírame ahí unas jeringas, anda Se pepean Te tiro dos aquí en la esquina ¿No tienes más? ¿Nada? ¿Borde? Se pepean, bro Toma, toma dos más Súbeme aquí arriba, a borde Súbeme, ven Los veo detrás del armario Sí, falta esos más ¿Le he dado una? Le he dado dos Le he dado dos Yo tiro pelotas de goma Muerto, muerto, muerto Wander, Wander, Wander Tengo una acá abajo, bro Si muero, lo tengo abajo Me he matado con Tommy Me he matado con Tommy Está ahí, está tocado Tiene los hits ¿Gente en esta casa apagando horno Los rey de amo? Para De la Tommy, bro Me acaban de matar abajo, bro Primero Lo tengo yo Está en el cobertito este Me he matado, me he matado Aguanta, aguanta, aguanta Échate para atrás Aguanta, aguanta, aguanta Me mata, me mata, me mata Me mata Piqueale a esta tienda ¡Es aquí arriba uno con arma! ¡Estoy muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! Si le piqueas de ahí lo mataste, ¿eh? De ahí de lejos Hay mucha arma aquí Me estoy curando No tenés nada Además, esta tienda la divi tirame la divi esta tienda Le veo poco... No puedo, bro Le tengo que disparar de pie Me vienen dos detrás ¿Dos muertos aquí? No puedo piquear Bro, bro, bro Aguanta un poco Mate, mate, mate Vale, buena, buena, buena Aguanta un poco Y le doy la vuelta Vale Motopico y todo, ¿vale? Tranqui Joder Joder Joder, lutea esto Vamos rey de la casa esta de aquí Termina de lutear ¿Quién quiere un arma buena? Yo una jeringa, si tienes Toma, jeringa Aquí en el suelo Atenda, pilla ¿Qué es? Te toca, primo ¿Queréis bala o algo? No Puerta de madera detrás, ¿vale? Cuidado Cuidado porque esto no va a hablar Vale, me tomo un spray Tengo 30 cartuchos ahí Dale, 12 de vida, 12 de vida Pone la puerta afuera ¿Dónde está la puerta? No sé, ahí ya la agarró ¿Y ya la pilla? Ponla Ponla Ya está ¿Y quién ha muerto? Nadie Vale ¡Loco la caja compos! ¿Eh? ¡Uh! 14 muelles, bro ¿Y el scrap este que hay aquí? ¿La tenda está tú fuera? 500 de scrap, bro Sí, soy yo Sí, soy yo Nice Ábrele a ta tenda Pongo code, ¿vale? Me lleno yo, me lleno para irme ahí un antes que ven Vale, digo, que equipazo más guapo llevo, ¿no? Llevo mochila, ¿eh? Bro, vamos, vamos el tubo a... Bueno, no, tengo 3 haches, nada más Vámonos, bro Que se llene ta tenda también, ta tenda no hay nadie fuera, ¿no? GG, qué guapa hasta la fight, tío Bro, no le podía dar ese, porque... Le tenía que dar como de pie, tío, no parando de rusarme, tío, esos por detrás Sí, sí, yo le dije al ta tenda tira, me la debí y lo corrí con la de Estos estaban en el lugar no indicado Ya, voy Bro, una caja de metal Lo que hay que hacer es... Campear la Petro, bro Me voy a ir para allá y en cuanto salga la hago ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sí Adiós Ahora, Petro, Colque Te hago una tabla Tengo dos tíos, ¿eh? Vale, Pachuru Estoy muerto, bro Nada, estoy muerto Son muchos, en el Pachuru 3 o 4 Veamos, nada, si son muchos los del Pachuru Más dos buzos que tengo Estoy muerto Uno muerto Otro muerto Por lootear este, tío, es que me moría de frío Me ha matado Uno más Es que eran muchos en el Pachuru, bro Qué asco de barco, tío Está muerto Catorce satchel Eh... Nos vamos de ruta ¿Quieres reidar al de la costa? ¿Dicho Colque? ¿O ese no vale? El de la costa ¿Qué le hiciste el dip? Ah, cuando quiera tenía un tierno ¿Tú tenías la doble PAM? Aprendida No, queda ahora Ay, yo me voy a suicidar más Un tío cruzando la carretera Mándalos, ves Es el de la base Es el de 2x2 Pues campealo y meterle cooldown Mira, el TC lo tiene acá ¿Día satchel? 10 satchel ahí Porque son 3 puertas Son 12 Hay que matarlos Si no... Esta puerta es de garage, Tore Esta acá es de garage Chicos, cubrir la casa Esta de enfrente Es la que tenéis que cubrir Mira, la puerta que hay acá Es de garage Así que 10 satchel Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tablef, tablef Tablef, no le piden Tablef, tablef Si viene Si viene ahí Sí, sí No viene Puerta abierta Hasta aquí de atrás Movió todo Movió todo Mira, se agarró todo Da igual Tengo satchel Pa' petarlo Pero ahora sabéis pa' arriba, ¿no? Sí, tiene la garage ahí Está en la puerta de arriba Aquí Vamos, le tiramos 4 acá Y si se grifea 4 a la de arriba Que suba Va a salir por la de arriba Va a salir por la de arriba Que suba alguien conmigo Está aquí, está aquí conmigo Están aquí los dos, chicos Sí Arriba Venga, el armario se ha roto, ¿no? Pude hacer el TC más nada Arriba Es que Es que Uno detrás de la casa Es que esta manera de cubrir, bro ¿Por qué? Entonces, pone eso ahí ¿No tiene nada pa' poner? Que son muchos Son 4 o 5 Son 4 o 5, bro Nada Pero, bro, no Se ha ido Se ha ido por la de arriba, gente ¿Para dónde fue? Se va por el agua Se va por el agua Se va por el agua Hay que matarlo Cuarto, lo han matado, lo han matado Lo han matado Muerto, uno arriba Muerto, uno arriba Muerto, otro por el agua A dirección, nuestra base Ayúdame, coque Me ha matado, me ha matado Cerca, me ha matado Cerca Me ha matado cerca Os puse a un tío No, no, estamos muertos Estamos muertos No, ¿tú estás vivo? ¿Por qué? Dos en el agua Estoy muerto, estoy muerto Que son muchos, bro Son como 7, bro No, están campeando la base No, están campeando la base No podemos salir ¿Se han ido, coque? Uno muerto Van dos pavos desde base Un hati fuera De nuestro base ¿Otro muerto por detrás? Me da, me da, me da Voy a 30 de vida Nada, se piran, bro Está dentro de la casa Todavía uno, ¿no? Este va lleno de cosas, Colky De armas Yo también No me lutearon Tengo los 80 Yo fui la piedra Otro muerto aquí Se murieron, bro Tengo hasta mi Tommy Otro muerto aquí Todo, todo aquí Todo aquí Están yendo Están yendo por nuestra base En nuestra base para allá Sí, sí, sí De nuestra base Han ido dos Chicos Tienen que venir Mucho Estoy llegando Estoy llegando ¿Por qué se han ido? El de acá está con todo adentro Todavía Lo tengo acá Pero esto yo no entiendo Por qué se han ido, bro Acá lo tengo con todo adentro Hay que... Cuatro sarches, bro Me han matado Me han matado Me han matado Dani, Dani, aquí Llevo 5 o 6 armas Justine, el mismo Me ha matado Me han matado A mí también Tío, hola Estoy higienes que solo Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Solo etapa de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron...